¿Cómo va gente? Seguimos haciendo reacciones de Palma de Mallorca. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué están hablando ahí? ¿A quién? ¿A qué hora llevo? ¿A la noche? ¿Solo? No pudiste tomar el bus, perfecto. Hay gente que está echazando pasa aquí. Vamos con un pedido de uno de nuestros Patreon. Vamos con un pedido de Endgame. Vayan a suscribirse a su canal que tiene muchas cosas interesantes. Vamos con un pedido de él. Una canción de Teal for Fears. Raúl is the king of Spain. I'm the king of Spain. Creo que es un disco esto. Pero bueno, debe ser la canción que está en el disco. Me imagino, sí. Acá está. Vamos a darle tiki, traca y surundanga. Así, así y así. No sé cómo puede subir estas cosas este muchacho. No sé si nos van a reventar el copio de esto. Tiene mucho que esperar esto. Si es la canción que me imagino. ¿Cómo se va a subir este muchacho? ¡Pues contame, Endgame! Está Dorsey ahí, la bajista. Bueno, bajista espectacular. Presten atención a las líneas que hace esta mujer. Tiene un toque espectacular y bueno, en vivo maneja increíble. Y lo que digo, este disco es uno de los más rockeros de esta banda. Me gusta este disco. Así que vamos a prestar atención. Las guitarras están hermosas hasta ahora, ¿eh? Centrada, ahí entra el bajo. ¡Uh! ¡Premón! ¡Qué buen sonido tiene esta banda! Bueno, aparte de la voz diferencial del cantante, fíjense cómo te entran con el estribo sin ningún tipo de problema. Te arranca con el... No sé, digamos, el contexto de este disco, por qué hace esa referencia a España, ¿no? Raúl, el nombre español. Bueno, y el King of Spain. Creo que ahora no estoy seguro si es este vídeo que hace referencias a España también. Este lugar está seguramente firmado, no sé, en Sevilla, esto, no sé, lo han firmado. Bueno, si alguien tiene datos, ya saben, como en el canal, hay que poner muchas cosas. Este vídeo está en el canal de Endgame, así que vayan a chequearlo. ¡Eche la línea, va! ¡El feel que tiene esta mujer! ¡La guitarra está espectacular! ¡La guitarra está espectacular! ¡Qué buena, acá está par! ¡Oh! ¡Qué buenos pasajes, va! ¡Tecladito atrás! Tremenda telecaster al centro. Yo te diría que esta parte está mejor que el estribo. No sé, me gusta, me encanta esta parte. Esta parte está buenísima. Vamos, de vuelta, pero fíjense la tranquilidad que hay y fíjate a los costados cómo te mandan todos los agudos. Presten atención a esos pequeños detalles, que esto es tremendo. Este tema está buenísimo. Y lo que digo, muy guitarrero, muy rockero. Este tema a lo que hacían ellos generalmente. Es que ya te destribo lo que venís y cómo vas a hacer esta tranquilidad. Venís con una combi con amigos. Pasame la sobrillita fresca. Dame la mascara. Agarratela de Mercadona vos, guacho. Lindo sonedito de la tele. Centrado. Sí, súper español todo. Lo que es, ya toma en el video. No sé dónde es, pero puede ser Sevilla, puede ser Andalucía segurísimo que recibe. Algunas referencias sanas hoy también en la banda. Puede ser en la lámpara grabado, no sé, la verdad que no sé. Ahí es vos. Estadero. Está doblada la voz, le da ese grosor tremendo. Aparte este hombre maneja unos graves ya naturalmente. El registro de él es el grave. Y te manda esas entonaciones en agudos, pero con una tonalidad grave que te mata. Es muy, digamos, personal de este cantante hacer eso, ¿no? A tirar tonalidades arriba con notas agudas, pero en tonalidad grave te la tira. Buenísimo. Buenísimo. Y te las dobla, te revienta. Es una guitarrita que está tiradita a la izquierda, pero no tanto. Centrada. Muy bien. Vamos a ponerla, vale, vale. Vamos, te voy a dar, sí. levanta de abajo. De abajo. Casi siempre con un Jaffa's. Comércate. Vamos a ver. Vamos, vamos. 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 de sonoridad que están utilizando y las combinaciones de las dos porque se van octavando pero una con un sonido muy distinto a otra no sé si es una tele y otra con mucho más poder me parece a mí, no sé bien qué elementos están utilizando a nivel, digamos los instrumentos, pero una telecaster suena seguro, muy brillante es súper, súper sonora ahí la mostraron en el vídeo, pero no sé si es esa exactamente y después el batero está tiradita a la derecha, lo que es la caja y el bombo te lo meten al centro, centrado con el bajo que la hacen en la línea entramos otra vez en la van con los amigos vamos, ¿dónde está? pensá cuando tenías joven y lo contó a tus amigos no importa nada, quiero estudiar ¡dejame en paz! ¡sí! siempre hay cosas que hacer, ¿lo? ¿dónde está? ¿dónde estás? tecladita trataba aquí ¿dónde está? la banda es una locura bueno, está doblada de vos al centro el pico Tiene la guitarra contratada de dos lados, son guavos ahora Puede ser estrangbo y tele, mucho pente de acá Me gusta cómo acompaña la guitarra, va bajando la tonalidad, está buenísima Cómo se acompasa con la que está la izquierda y la derecha, está buenísima Esa combinación de guitarra está muy, muy resultona Lo que digo, la línea de baja es impresionante La batería no hace nada del otro mundo, pero es precisa Con un gran cantante y una gran composición, buenísimo Creo que este disco, no sé si se había ido uno y volvió otro Me acuerdo que había habido un problemita ahí entre los integrantes No recuerdo, había una época, no me acuerdo Y luego, que el cantante, yo no sé si es el que compone todo No estoy seguro, pero casi seguro Tenemos temelena albisonier Temelena albisonier, es una combinación malísima Ojo para escucharlo solo No sale Le sacaron fútbol frío, ¿verdad? Le encanta su batería, que le pegan bien Charcero puede ser Valencia también, es ojo si alguien sabe donde es, que tableros, si esta ciudad de España referencia a la corona de España referencias al torero lugares arquitectónicos de España buenísimo video gracias al amigo Engame por pedirlo y el tema de cómo lo ha hecho para subir no, porque esto es Sony Music gracias gente arriba y derecha